Me gusta, me gusta mi peinado, me encanta peinarme de lado Me pongo unos cuernitos, me pongo yo bien guapo, el gel ATM me hace un milagro Las chicas, todas se me acercan, creas a mi pelo, las tengo remuertas ATM, ATM, gel ATM ATM, 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 gel ATM Gel ATM No está grabando Gel ATM, te llevo yo en mi vida, a toda madre, ese gel si me anima Tiene de Aquilo, tiene en tubo, huele delicioso y el pelo me lo subo Que desobedecer Y lo deja bien duro Me gusta, me gusta mi peinado, me encanta peinarme de lado Me pongo unos cuernitos, me pongo yo bien guapo, el gel ATM me hace un milagro Las chicas, todas se me acercan, creas a mi pelo, las tengo remuertas Oh, 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 oh Yeah 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 Gracias.